Ay, ballita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Dime, dámelo Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre, y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese muestro y no se estima y se mueve todo Y luego, si lloras en tu cuerpo A ver esto adiós ¿Te haces esto adiós? ¿A ver esto adiós? Eh, eh, eh Ay, 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 ay Música No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado a mí que es mejor Oye, mi negra, no me castigues más Porque allá afuera, sin ti no tengo paz Solo soy un hombre arrepentido Soy como el agua que vuelve a su niño Yo sé que hoy no he sido un salto Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre No de excusas, vivo yo Todo el error es aprente Y hoy sé que es tuyo mi corazón ¡Toma, madra, cose! ¡Vamos a romperolear! ¡Vamos a romperolear! ¡Vamos a romperolear! Mrónicas, disfrutando de repente ¡Dalejos de repente! ¡Adi nigda a washerідale faderoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor Caín, que no entró en el juego y que se reveló Te maldigo, truena la voz de su juez Padre nuestro, que nos privó de Nere Caín rompió con un gesto su yugo de esclavitud Huyó del ojo implacable, llevó su propia cruz Perseguido por quebrantar una ley Que no entiende y que no cuenta con él ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Vuela, vuela, eh! ¡Morirás! ¡Morirás! ¡Esta es su voluntad! ¡Pero aún hay aquí! ¡Hijos de caír! ¡Mujeres! ¡Vuela! La estirpe del fugitivo Creció y se multiplicó El signo que los margina Ya nunca se borró De maldigo claman los hijos de Abel A la diestra de su señor el poder Sufrirás, morirás Esta es su voluntad Pero aún hay aquí Hijos de Caín Oh Quizá los hombres seamos a un tiempo Abel y Caín Quizá algún día destruya Lo oscuro que hay en mí El destino no está marcado al nacer Yo he elegido ser lo que siempre seré Hijo de Caín Hijos 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 de Caín Juntos de Caín Kólin ¡Gracias!